Bienvenido a Crowley. Nos complace contar con usted como nuevo empleado. En los próximos minutos compartiremos con usted qué es lo que puede esperar durante sus primeros 30 días como empleado de Crowley y los beneficios de trabajar en esta empresa. Estamos seguros de que le va a encantar. Crowley cuenta con una larga trayectoria. De hecho, Thomas Crowley, el abuelo de nuestro actual presidente y director general, Thomas B. Crowley Jr., fundó la empresa en el año 1892. En la actualidad, como compañía con más de 6,000 empleados e ingresos anuales superiores a los 2,000 millones de dólares, estamos orgullosos de seguir siendo una empresa privada de propiedad y bajo el control total de la familia Crowley y los empleados de Crowley. En Crowley, nos esforzamos por enriquecer las vidas de las personas a través de soluciones innovadoras. Sentimos pasión por nuestro trabajo. Estamos comprometidos con la seguridad, la integridad y el alto desempeño. Valoramos la atención superior al cliente, el trabajo en equipo y la innovación. Buscamos soluciones. Y creemos en hacer lo correcto, incluso si nadie está vigilando. Dado que Crowley no existiría sin empleados como usted, recompensamos a todos y cada uno de los integrantes de nuestro equipo con remuneraciones competitivas y un paquete de beneficios excepcional. Antes de comenzar a trabajar, nuestro equipo de People Services le enviará información importante sobre beneficios. Revise y complete toda la documentación suministrada y tráigala el primer día de trabajo. Año tras año, Interactive Health designa a Crowley como una de las empresas más saludables de Estados Unidos. Es un título que nos enorgullece especialmente y nos esmeramos por hacer de la salud y el bienestar una prioridad absoluta. Nuestro programa Live Well ofrece herramientas y recursos vinculados con sus beneficios, entre ellos descuentos a empleados interesados en su salud que participan en nuestros programas de bienestar. Crowley ofrece un amplio seguro de vida que brinda cobertura para usted y las personas a su cargo que cumplan con los requisitos. Para los empleados de América Central, ofrecemos cobertura médica a través de Pan American Life Group. A continuación analizaremos cómo serán sus primeros días en Crowley. El primer día mantendrá una reunión con People Services para revisar los formularios completados del paquete de materiales para nuevas contrataciones. Le tomaremos una foto para su tarjeta de identificación y le asignaremos un embajador, un colega designado para ayudarlo a aclimatarse a su nuevo lugar de trabajo. Hará un recorrido por el sitio, reconocerá a algunos de sus nuevos colegas y analizará las políticas de su departamento y oficina con su gerente. Durante su primera semana en Crowley, usted y su gerente comenzarán a desarrollar su hoja de ruta personal y a delinear objetivos específicos para sus próximos 90 días. Terminará de determinar cualquier necesidad de equipos especiales, completará cualquier configuración de seguridad adicional y tendrá tiempo para finalizar cualquier documentación pendiente. También realizará un recorrido por la Intranet, C-Link y completará los cursos necesarios en línea Pure Safety. En la segunda y tercera semana, obtendrá más información sobre nuestro negocio, nuestro impacto y las industrias a las que brindamos servicios. También es posible que reciba su primer cheque de pago, que se emite cada día 15 y el último día de cada mes. Nuestro equipo de People Services se pondrá en contacto con usted para comprobar sus progresos. Además, tendrá oportunidades de obtener más información sobre las líneas de negocios de Crowley y las operaciones que las respaldan. Hemos compartido mucha información con usted hoy, pero no se preocupe, no pretendemos que lo memorice todo. Contamos con numerosos recursos y enlaces que le permitirán ampliar lo que ha aprendido. Y si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con People Services. Nos complace tenerlo en nuestro equipo y esperamos darle personalmente la bienvenida al equipo Crowley.